Ante la crisis sanitaria por COVID-19, muchas personas han optado por no asistir a las iglesias como medida de prevención. Sin embargo, el reverendo Guillermo Soto expresa que no es un obstáculo para perder comunicación con Dios, ya que las familias pueden convertir su hogar en un templo. Nosotros hemos revolucionado la manera de congregarnos. Hoy lo estamos haciendo utilizando las medidas higiénicas, pero también estamos utilizando las redes sociales, el Facebook, el WhatsApp, los audios, el Zoom, el Twitter, todo para llevar el mensaje de Cristo, porque tampoco podemos obviar que vamos a quedarnos encerrados sin hacer nada. No, desde cada hogar, por medio de las redes, estamos conectando, adorando al Rey de Rey y Señor de señores. A través de cada hogar hoy se ha convertido en un altar familiar para el Señor, levantando manos, doblando rodillas, pidiéndole al único que puede dar la protección, como es el Salmo 91, que ninguna peste va a tocar nuestra morada, ninguna mortandad va a llegar a nuestros hogares, como es el Salmo 91. ¿Por qué? Porque nosotros estamos al abrigo del Altísimo y Él nos va a guardar y a cubrir. Asimismo, el reverendo Soto refiere que ante la pérdida de un ser querido que muchas familias han atravesado en los últimos días, Dios es el único que puede darles consuelo. Esas personas que tal vez están pasando alguna tribulación o que han perdido algún ser querido, ya sea por esta pandemia o por alguna enfermedad común, pero está ahí el dolor. Déjeme decirle a esas personas que 1 Tesalonicense 4.16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí el Señor nos habla que si Él vino a la tierra, murió, pero resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, también cuando Él retorne nuevamente a este mundo, sólo Él sabe el momento y la hora. Jehová de los ejércitos, cuando Él retorne, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice los muertos en Cristo. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.